El doctor Omar García Harfuch presenta la línea de estrategia en materia de seguridad. Por un lado, sí se acabaron los abrazos, pero continúa el mismo eje que tenía el presidente Andrés Manuel, que es precisamente combatir las causas de incidencia delictiva. Es decir, a ver, si un joven no va a la escuela, pues obviamente no va a tener oportunidades que alguien que sí vaya. Y esa es una de las causas que se debe atender para que los jóvenes no caigan en la delincuencia. Y bueno, resulta que María Amparo Cázar señala que este apoyo a los jóvenes es un desperdicio. Vamos a ver también cómo Loretito saca sus conclusiones piteras con respecto a esta estrategia. Y también cómo Ciro Gómez Leiva se enfrenta cara a cara con Pigmenio Ibarra y sale completamente raspado este chayotero. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro, estamos a sabadito, 12 de octubre del presente año 2024. Muy buenos días. Bajo el liderazgo de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, hemos diseñado una estrategia nacional de seguridad basada en cuatro ejes. El primero es atención a las causas. Esta es la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los estados. El primer eje es atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos. El segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, es sumamente importante mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia secretaría con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la federación, con un esquema de formación, profesionalización, capacitación definido por una doctrina militar, bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos con la disciplina militar. Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia. Estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional como su sistema educativo que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene. Hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México, que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante. Aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133 mil elementos es muy importante. Esto, un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. La Guardia Nacional en este sexenio, en la administración anterior, avanzó muchísimo, ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. No se trata sólo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos. Usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia, es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta Subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación, siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. El día de hoy, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad nos trasladaremos a Culiacán para supervisar tareas y reunirnos también con el gobernador. Es muy importante trabajar de la mano con mecanismos permanentes de colaboración activa. Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Para cumplir estos objetivos, hemos planteado diversas líneas de acción. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse en productos operables. Incrementaremos las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Considerando que existen diversas instituciones que generan inteligencia, tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. Mediante secretariado se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales cuando sea requerido. Para poder implementar las acciones prioritarias se desarrolla un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto. Este modelo contempla acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario. Vamos a implementar diagnósticos regionales del fenómeno delictivo con una prevención focalizada e inteligente donde se contempla un programa de atención a la extorsión y cobro de piso, además del despliegue de unidades especiales que cumplimentarán órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia. En este punto es muy importante trabajar con las fiscalías locales, ya que, como saben, el 80 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común. Dicho modelo también contempla el seguimiento a la vinculación a proceso de los objetivos detenidos y de sus bienes asegurados. Cabe resaltar que en las entidades de mayor incidencia delictiva, como son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, hemos generado una estrategia de intervención para el combate a los delitos de alto impacto basada en la estrategia antes referida. Recordarán que las bases de la estrategia descrita anteriormente las implementamos en la Ciudad de México, donde bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum trabajamos en una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, lo que nos permitió reducir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto a menos de la mitad. Por ello, desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México vamos a trabajar con todas las entidades federativas, porque estamos convencidos de que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida. Aprovecho para agradecer especialmente al Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, por su decidida colaboración en estas acciones y brindar las capacidades operativas y de investigación de la Fiscalía para el éxito de esta estrategia. También, por supuesto, a mis compañeros, a los miembros del Gabinete de Seguridad, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raimundo Morales, con quienes reafirmamos el compromiso de sumar los esfuerzos del Gobierno de México para tener un país más seguro, más próspero y más justo. Muchas gracias. Bueno, esta es la… de manera muy breve, obviamente, para que podamos explicar con más detalle de acuerdo a las preguntas que nos hagan. Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón, no buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Calderón, prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. En esta estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del Gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo. Es decir, una estrategia integral focalizada que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo. Se mantiene jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro. Los trabajos de cultura que había, de semilleros, pero además estamos fortaleciendo este programa. Las secretarías del Gobierno de México van a apoyar, completas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato para que en las zonas de mayor índice delictivo, junto con Prevención, con trabajo, con Secretaría del Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones, que en Guanajuato es el Estado de la República con mayor número de adicciones. ¿Por qué no me ponen la gráfica? Pero no por 100 mil habitantes, sino totales, homicidios totales en todo el año. Guanajuato es por mucho el Estado con mayor número de homicidios, pero es también el Estado con más jóvenes, con adicciones. León, Guanajuato, increíblemente es el municipio con mayor número de pobres en el país. Es el Estado donde el salario medio es menor que el salario mínimo. Entonces, evidentemente hay un modelo de desarrollo que fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar, ya una parte la venía haciendo el gobierno del presidente López Obrador, pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas. Entonces, eso es lo primero. Y el año que entra ya entraremos con algunos recursos adicionales para estos programas. Dos, consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y el general secretario tiene un programa muy claro de consolidación y fortalecimiento de la Guardia, que permita fortalecer sus capacidades con su propia comandancia, pero es una virtud que esté hoy en la Secretaría de la Defensa Nacional. Les pongo algunos beneficios que tienen los elementos de la Guardia Nacional o las participantes de la Guardia Nacional. Tienen acceso a los servicios de seguridad social del Ejército. Tienen la capacitación que reciben los elementos del Ejército. Tienen su propia carrera. Los mandos son oficiales que están capacitados para ello. Es decir, se está consolidando una institución. Si no hubiera quedado en la Secretaría de la Defensa Nacional y hubiera quedado en manos exclusivamente de lo que decidiera el siguiente presidente o presidenta, pues entonces, como fue con la Policía Federal, que cambiaron los mandos de acuerdo a los amigos que tenían los secretarios en turno que entraban por si venían de algún lugar. No, aquí es una institución con sus propios oficiales, mandos consolidándose. Entonces, vamos a consolidar la Guardia Nacional y su vinculación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina que permita la colaboración en distintas áreas ahí donde se requiere. Lo tercero, inteligencia e investigación. Ahí es donde vamos todavía a fortalecer más. Se crea el Sistema Nacional. Hoy vamos a firmar la iniciativa para enviarla al Congreso para que haya coordinación de los sistemas de seguridad, de la defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y finalmente, la coordinación. La coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con los estados, con los fiscales estatales y las secretarías de seguridad estatales. Esta es la gráfica. Fíjense, el rojo, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Entonces, Guanajuato evidentemente y además sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país. La gobernadora se va a reunir con el secretario de Seguridad, pero es muy importante. Ustedes saben todos los problemas del fiscal. Se queda parece hasta enero, pero pues ya el secretario va a platicar con la gobernadora del tema de la seguridad en Guanajuato. Pero vamos a apoyar de manera integral. Bueno, esta es la Estrategia Nacional de Seguridad y evidentemente se lleva en los gabinetes de seguridad. Entonces, ahora sí contestamos sus preguntas. Muchísimas. ¿Otra vez hubo tómbola para todos los días? Bueno, a ver aquí. Y bueno, aquí tenemos una comparativa interesante porque aquí vemos precisamente algo muy importante. La comparativa de homicidios al mes en agosto, que vean ustedes cómo asciende de manera drástica en un 192.8% derivado de la guerra contra el narco que, bueno, propició Felipe Calderón. Y por primera vez, después de tanto tiempo, amigos, amigas, después del sexenio de Borolas y de Peña Nieto, el presidente, si bien los índices de homicidios son alarmantes y preocupantes, tenemos una gráfica y una tendencia a la baja con un menos 19%. O sea, la gráfica iba para la tendencia de homicidios entonces iba para exponenciarse de manera brutal y esto no sucedió. Y hay que decirlo, los medios jugaron un papel importante en la transmisión de estas noticias. En este caso, recordemos que hubo un pacto entre el gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto para que no hablaran de estos temas, que le doraran la píldora al pueblo, que lo ocultaran a más no poder. Y vean ustedes, amigos, amigas, el contraste y el debate que le dice Ciro Gómez Leiva recibe un correctivo por parte del maestro Epigmenio. ¿Qué hay que decirlo, amigos, amigas? Sí es cierto que pactaron, pero aquí revienta Ciro porque dice, no es cierto, cuando ya vimos el contraste y los datos que sí. Y esto, bueno, se suma a otra lista de este chayote. Y quiero decir una cosa, hay un uso repugnante, una explotación repugnante que hace la oposición de la violencia demencial del narco. Un uso repugnante. ¿Por ejemplo? La cabeza. La cabeza del delir asesinado. Un uso repugnante. La explotación. ¿De la oposición? Sí, símbolo. Sí, símbolo. ¿Por qué? Porque ese era precisamente el objetivo del narco, que eso se difundiera. ¿Quién le hizo el favor? Entre otros, el hijo de Calderón. El Redes. Oye, ¿y los medios de comunicación todos? Los medios de comunicación todos, los mismos que con Calderón firmaron un acuerdo. ¿Un acuerdo de qué? Porque lo firmó Grupo Fórmula. ¿De qué? Sí, y tú, tú hiciste. Sí, yo estuve allí, yo estuve aquí. ¿Un acuerdo de qué? ¿Un acuerdo de no divulgar las imágenes de la violencia? Absolutamente falso, mentira expresada. El acuerdo fue precisamente para cuidar cierto lenguaje, para cuidar ciertas imágenes. Nunca se dijo no difundar ciertas imágenes. Cuidar cierto lenguaje, cuidar ciertas imágenes. Oye, ¿cómo lo cuidamos desde entonces? Desde entonces. Desde entonces. Lo cuidamos en el sexenio de Peña Nieto y en el de López Obrador. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué? Un acuerdo para... Un acuerdo para... Bueno, estamos hablando y tenemos dos cámaras. Ocho treinta y cinco. Bueno, si alguien sabe de cámaras, si alguien sabe de escenarios, ese es Epic Menibarra, el maestro Epic Menibarra. Tenemos a un Ciro arrogante, petulante y mentiroso, mitómano por naturaleza. Vimos cómo sí se reunieron la casta orada del periodismo de aquel momento para hacerle el caldo gordo a estos señores. Y pues bueno, amigos, amigas. Otro que está encabronado porque la estrategia va más enfocada a la inteligencia. Es precisamente Loretito que dice, a ver, la presidenta va a militarizar este país. Le dijo que no abrazos, no balazos. No, la presidenta dice, vamos a actuar con inteligencia, pero no a lo tonto, que no es lo mismo, que es lo que no logran dimensionar estos señores. Después de anunciarlo por varios días, hoy por fin se presentó el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum para combatir el principal problema que hay en el país, la violencia. La Estrategia Nacional de Seguridad, así se llamó. La expectativa era altísima, no solo por la propuesta en sí, sino por quién la presentó. Omar García Harfuch. Durante las campañas electorales, a Harfuch lo promovieron como el superpolicía, el que había tenido grandes resultados en la Ciudad de México, hasta lo apodaban Batman. Así que llegó el día. ¿Y qué encontramos en la Estrategia Nacional de Seguridad? Ninguna sorpresa. Son más o menos los mismos puntos del sexenio de López Obrador que había venido repitiendo la presidenta Sheinbaum. Ninguna novedad. Pero claro, ese es el anuncio, ese es el documento. Vamos a ver qué sucede realmente en los hechos. Porque en la mañanera hubo dos cosas que vale la pena destacar. La primera es que en la media hora que duró la presentación de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad, en ningún momento se mencionó la frase abrazos no balazos. El mantra que el expresidente López Obrador defendió a capa y espada hoy desapareció del discurso oficial. Tampoco dijeron eso de que van a acusar a los delincuentes con sus mamás ni que le van a pedir a los criminales que se porten bien. Es decir, no emplearon ninguna de las famosas frases de López Obrador, lo cual es algo inusual en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el que las referencias a las frases obradoristas están por doquier. Cuando tomó posesión, lo primero que hizo la doctora Sheinbaum fue una oda a López Obrador. En su discurso hubo un montón de frases de él cuando habló ante el Zócalo lo mismo. Cuando habla de política social, siempre dice que va a retomar los programas de López Obrador. Si habla de infraestructura, recuerda las obras insignia de López Obrador. Si dice de economía, festeja a López Obrador, repite sus frases. Quizá no mencionar el abrazos, no balazos hoy, es reconocer en silencio el fracaso. Primero, el fracaso de esa frase que en todo el mundo se interpretó como el sello del pacto contra el crimen organizado que podía hacer lo que quería y el gobierno que se iba a quedar cruzado de brazos. Y segundo, el fracaso de esa política de seguridad encerrada en el abrazos no balazos en un sexenio que cerró con 200 mil muertos. El sexenio con más asesinatos de la historia. Bueno, bueno, aquí pone Loretito palabras en la boca de la doctora. Eso nunca ocurrió, sino todo lo contrario. Tenemos una presidenta que entabla el diálogo, que utiliza los métodos de inteligencia disponibles a la mano. Y no solo eso, también clarificó que no va a haber una guerra contra el narco. Eso sería brutal. Darle un golpe al avispero sería fatal en estos momentos tan lamentables y tan trascendentes en la historia de este país. Loretito y Ciro pecan de ingenuo. En materia de seguridad, por supuesto que se está avanzando y se está avanzando de manera gradual. En su momento se verán ya todos los beneficios. Si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete a este canal.